Papá, feliz día del padre, estoy agradecido por ser tu hijo y te quiero decir que gracias por lo que me hace apoyar, gracias papá ¡Buen día papá! Te quiero decir que te amo mucho, mucho, mucho y que te la pases súper bien en tu día Te quiero mucho, te mando unos besitos y te amo, ¡Feliz día del padre! Papá, feliz día del padre, ¡Feliz día del padre! ¡Feliz día del padre, bendiciones! Papá, ese es más un papá del mundo Papá, papá, te voy a alegrar, vamos a alegrar ¡Feliz día papá! Dios te bendiga y te guarde Gracias por todo Te amamos Te amamos Felicidades papá Agradezco a Dios por tu vida y por haberme dado un papá como tú porque aparte de ser mi papá eres como mi mejor amigo, quiero agradecerte por todo lo que has hecho por nosotras porque has estado con nosotras en los momentos difíciles, momentos divertidos y sé que Dios va a seguir cumpliendo su propósito en tu vida, te quiero mucho y espero que te la pases bien este día del padre Te queremos mucho, gracias por apoyarnos en nuestra tarea, te queremos mucho, gracias por ayudarnos mucho y gracias por ser el mejor papá del mundo Gracias por apoyarnos mucho y gracias por ayudarnos en nuestra tarea, feliz día del padre, papá Te queremos decir unas cositas bonitas, gracias a ti, me has cuidado y eres un gran campeón, es mi superhéroe, te amo con todo mi corazón y nos llevas a muchos lugares y te amo mucho y espero que te la pases muy bien Feliz día del padre, feliz día del padre, feliz día del padre, feliz día del padre, que la pases muy bien en tu día, que estés bien en tu trabajo, que te salga todo bien y que te bendiga Dios en todas las cosas que nos has hecho, te pido que la pases bien y siempre seas feliz con tus días papá, te amo mucho papá Que seas feliz con tu padre, que seas feliz con tu padre, que seas feliz con tu día y que la pases todo el día bien cuidándonos, nos has llevado a tu parte, a la playa, todo lo que has dicho, eres un gran campeón, eres un héroe, eres un gran genial de todas Felicidades papá, que Dios te bendiga, te amo mucho Felicidades papá, que Dios te bendiga, te amo mucho